La Mega Radio La Mega está de cumple y lo celebramos con los número uno de la música tropical Feliz aniversario Radio La Mega de parte de Aguamarina Feliz aniversario Radio La Mega con todo mi gente y cariño me desea a su amigo Dilber Aguilar Somos Radio La Mega y llegamos para quedarnos Hola, soy Mal Guerrero de Corazón Serrano Feliz aniversario Radio La Mega Somos Radio La Mega Mes de aniversario Nuevo café gourmet de gusto elaborado con los mejores granos de café liofilizado a menos cincuenta grados para lograr un balance perfecto de sabor, aroma e intensidad ideal para acompañarte en cada momento Café gourmet de gusto sabor que da gusto ¿Quieres pasar un sábado diferente? Este sábado a las ocho y media de la noche no te puedes perder sábados en familia dos familias y su mascota se enfrentarán en divertidas pruebas por un auto cero kilómetros en el programa concurso hecho para tu familia sábados en familia sábados en familia este sábado a las ocho y media de la noche porque transmitimos mucho más latina televisión vive contigo Radio La Zona te lleva a tus conciertos urbanos favoritos con entradas dobles a Mike Towers Oduki tú eliges inscríbete participa punto la zona punto com punto P y si eres uno de los afortunados cuando te llamemos responde yo escucho Radio La Zona tu música urbana y ganarás tu entrada doble gracias a Radio La Zona en Lima la noventa punto cinco FM tu música urbana tu Radio La Mega está buenaza Radio La Mega Radio La Mega está buenaza RPP es la radio oficial del Mundial de Catar no dejes pasar la oportunidad de que tu marca esté presente en el evento deportivo más importante del mundo millones de personas en sintonía te escucharán en los horarios de los partidos que serán de mañana mañana y tarde que tu marca campeone anunciando en RPP la radio oficial de Catar dos mil veintidós ¿Tienes sordera o problemas de audición? Venga Audifon centro especializado en audífonos medicados diseñados a la medida de cada paciente y con tecnología alemana citas al WhatsApp nueve ocho tres cuatro cero dos uno siete tres Audifon Señoras y señores niñas y niños llegó el momento esperado por todos hoy por fin está de regreso la tarumba gracias a nuestro público extendemos la temporada de Eterno hasta el dieciocho de septiembre en Plaza Lima Sur compra tus entradas en Teletique gracias a RPP con el apoyo de Radio La Mega continuamos con el Mega Vacilón con Nandito Cabanillas me divierte desde Radio La Mega está buenaza